¡Suscríbete al canal! Es un placer conocerle. Devolverá la felicidad a la universidad. X igual a 6. ¡Buen trabajo, Vance! ¡Gracias! Este verano... Escribo un artículo de interés humano sobre ti. Me encanta que te intereses por mí. Si quieres vivir salvajemente... Busca a Wilder. Todos quieren ir a fiestas organizadas por Van Wilder en Relaciones Públicas. Dame tu risa miel. ¡Guau! Van Wilder, Animal Party. ¿Quién es mi colosa? ¿Quién es mi colosa? ¡Anda ya!